El nombre de Chale es sobre un curso en línea. Este curso no es para niños apenas, es para adultos. Pero la foto es para impresionar. El contexto, yo he ido en Picon, Estados Unidos. El keynote de Jessica McKiller ha hecho un desafío para todos de la comunidad para enseñar programación para todas las personas. No apenas de personas de la área de computación, pero todas las personas. ¿Por qué Python? Algo que ha salido hace pocos meses en un estudio en Journal of ACM ha aumentado mucho la utilización de Python para enseñanza en las 39 mejores universidades, Python es predominante. Hay un paper de noviembre del año pasado que dice que la lenguaje en sí, a pesar de ser mucho utilizada hoy tiene un problema de usabilidad para iniciantes porque las personas se quedan con los problemas de sintaxis en vez de aprender los conceptos de programación. Ha salido también una entrevista en junio. Donald Knuth es la persona más importante viva en el mundo de la computación. Él ha dicho que el problema de los cursos de computación hoy es que las personas se quedan enseñando la sintaxis de una lengua en particular en vez de enseñar los algoritmos que son la lógica de programación que es independiente del sistema operativo independiente del lenguaje. Una hora, Python irá a cambiar pero lo importante es no perder tiempo con la sintaxis de la lengua. Hay diversas universidades en Brasil cuyos profesores pierden mucho tiempo enseñando la sintaxis de C o Java. Python también es buena no solo porque tiene una sintaxis muy simple porque también tiene una abertura para personas que no son de la área de computación. Hay un instante medio de diversidad. En este año un terzo de los palestrantes de los disertantes de PaiCon US era mujer no había cuotas no había cuotas era contrario al código de conducta tener cuotas pero un terzo de los disertantes era mujer eso no es un producto de acaso hay un trabajo algunas personas de la comunidad Python procuran los iniciantes si ven que la persona tiene talento ayudan a a hacer la submisión para que puedan ser charlantes hay iniciativas para mejorar la inserción de las mujeres hay un blog muy interesante donde toda semana hay un relato personal de una persona mujer lo que está haciendo con Python entonces las mujeres de Argentina lo podrían hacer la próxima hay también una meta para que en 2015 Python Software Foundation tenga más personas que no son americanas y esta meta y esta meta es concretizada en muchos auxilios financieros en Berlín es Python África do Sul yo he ido para la Python de Reino Unido han participado 50 niños para aprender programación han participado en 2 días muchos profesores había casi 500 participantes en Python UK de los cuales unos 100 más o menos que son profesores que están aprendiendo a enseñar programación con Python y ha participado muy divertido estar con las crianças para enseñar una buena espada no te hace necesariamente un buen samurái Python es buena porque es simple pero lo importante son los conceptos de algoritmos por eso la mi contribución para que más personas puedan aprender programación es un curso para iniciantes zombies significativos iniciantes mejor que zombies y la idea no es enseñar Python la idea es enseñar programación hoy tenemos hicieron un curso 23.000 personas hasta hoy curso tiene un año y tres meses 23.500 personas son muchas personas somos nosotros que hicimos el curso somos tres part time ningún de nosotros trabaja solamente el curso yo he dedicado un par de horas todas las semanas y dos alumnos de la universidad de Pernambuco me han ayudado algunas alunas que hicieron el curso año pasado han criado el primero grupo de paileires en natal Gabriela Ana Clara Débora son personas que han aprendido Python gracias al curso Python for zombies entonces es un impacto que no es solo numérico no son solo muchas personas la cualidad también es importante hay muchas personas que tiveran iniciativas Lidia es de Pernambuco aberto el segundo grupo de paileires de Brasil hay centenas de periodistas que hicieron curso centenas de abogados centenas de médicos biólogos personas de las artes y todas esas personas provocan un impacto a su alrededor porque estamos llegando a personas que no son de la computación y cuando tú llegas a personas que no son de la computación tú abres horizontes tú tienes ideas para nuevos negocios yo tengo una alumna que abogada ha creado una empresa de derecho digital derecho eletrónico hay una otra alumna que es bióloga que también ha abierto una empresa de secuenciamiento de DNA entonces enseñar programación para personas que no son del área de la computación es muy bueno para tú que eres del área de computación tener oportunidades nuevas de negocios que tú no terías si tú se quedase solo con las personas de informática por causa del curso yo he dado en un año 26 charlas es mucha cosa y 14 talheres no es mi vida toda es un los últimos 12 meses he dado 26 charlas 14 talheres no solo en Brasil pero en Berlín en Montreal Florencia Londres en varios lugares quien soy soy un profesor universitario FATEC FATEC es muy parecida con UTN UTN es la universidad de Argentina que privilegia a las personas que trabajan que tienen cursos de curta duración es muy parecida FATEC tiene 63 unidades también yo soy voluntario para dar clases de informática para niños en mi ciudad hay un programa de desarrollo de talentos donde niños que tienen talentos pueden tener clases toda semana daquilo que quieran y hay siempre 15 20 niños que aprenden informática y hoy soy el voluntario yo doy clases para niños no solo chicas pero niños también porque yo he hecho este curso porque en Brasil apenas 5% de las personas saben algo de inglés hay muchos cursos en línea cursera edx pero son en inglés y las personas del Brasil apenas 5% saben un poco de inglés entonces he hecho un curso en portugués este curso es el primero en portugués y es un curso divertido yo he hecho un curso que no sea aburrido como un curso académico normal es muy parecido con cursera tú tienes las firminas tú tienes los vídeos un fórum tú puedes acelerar el vídeo tú puedes hacer preguntas las preguntas tú puedes decir que fueron buenas respostas o no fueron buenas respostas y hay otras diferencias além de la lengua una principal es que este curso en línea no es una iniciativa de mi universidad es una iniciativa de la comunidad de Python brasileña porque la comunidad necesitaba crecer y para crecer tú necesitas escalar y para adquirir escalabilidad pensamos en hacer un curso en línea en 2012 el presidente de la asociación Python Brasil me dice para hacer ese curso porque yo tengo mucha buena didática pero yo he dicho que en dos años estaría pronto en julio del año pasado en la mayor conferencia de tecnología del Brasil que es Campus Party el presidente ha dado una charla con un sitio web para inscripción diciendo está pronto en un mes Fernando irá lanzar un curso la la reacción ha sido hecha porque yo no tenía nada nada pronto entonces yo tenía otras prioridades do que hacer un curso do que grabar el video el curso en línea pero en un mes nos proyectamos todo el curso la estrategia de divulgación y grabamos en una plataforma de entrenamiento que ya estaba pronta yo he comprado un headset de cancelamiento de ruido para poder grabar los videos en Starbucks durante los voos etc para el portugués es muy importante poder tener acentos en Python 2 no hay esa posibilidad también para un iniciante es muy razonable que un dividido por dos inteiro sea medio porque siempre me ha aburrido cuando he aprendido programar con lenguaje en C cuando tú hacías en C 1 dividido por 2 daba 0 yo no entendía por qué los videos son muy pequeños son videos de 4 minutos en media hay un estudio de un alemán sobre la nueva geración son personas altamente conectadas todos jóvenes de hoy tienen Facebook Instagram las personas se quedan todo momento mandando mensajes y es aburrido para la nueva geración asistir una clase de 2 horas unidireccional entonces es necesario videos muy cortos hay una compilación de ejercicios grande para las personas no solo iniciantes pero hay muchos alumnos del curso que son programadores Java programadores Ruby programadores C que les interesa hacer hackathon de Facebook Google Developer Day son desafíos challenges que es importante para las personas que ya saben programar yo incluo códigos de niñas de 12 años 12 años propositalmente para animar otras chicas la mejor cosa para tu animar una chica es mostrar código de otra chica porque no es un código del profesor que sabe mucho el código de una niña de 12 años que irei mostrar daqui a poco también toda hora hay un aumento de personas yo he parado en 20 mil las firminas porque tenía que actualizar toda la hora el número de las firminas pero hoy estamos en 23 mil y 500 personas hay un voluntario que dibuja esos dibujos son muy divertidos ese voluntario ha hecho ese dibujo porque una hora nos teníamos un problema de disponibilidad porque todas las personas submetían los ejercicios en la data final hay divulgación en lugares insospechados hay un tío que ha hecho divulgación en la fanpage de portugal de walking dead ha cambiado para the walking python muy divertido somos nosotros tres personas yo para grabar el vídeo un aluno de la universidad que es desarrollador python de django toda la nuestra plataforma python django y un cientista de dados que es presidente de la asociación python brasil nosotros no tenemos ninguna plata ninguna plata ni investimentos ni crowdfund pero nosotros tenemos la colaboración de toda la comunidad para divulgación para tirar las dudas para formar grupos locales y conseguimos inclusive un curso hay un certificado hay una prova difícil las personas en general no les no buscan certificado las personas buscan aprender pero algunas le gusta un desafío entonces yo coloco algunos desafíos para que las personas consiguen un certificado 10% 9% han conseguido cuando hablamos las personas porque un curso en línea es mucho informal pero lo más importante son las personas que participan de los cursos Estas chicas han aprendido Python gracias al curso en línea Python para zumbis Y estas chicas, Gabriela, Débora, Ana Clara Han organizado la primera conferencia en Natal Donde han participado más de 100 personas, 80 mujeres Ellas no son segregacionistas, no se isolan Permitem que los chicos participen, pero prioritariamente el evento es para chicas Rupai es una conferencia de Ruby Python para desarrolladores Es la primera vez en la historia del Brasil Que en una conferencia de desarrolladores Un terzo de las personas es mujer Y ayer Hubo en una otra conferencia Con 570 personas Con mitad de las personas es mujer En esta foto han tirado en el final de la conferencia Solo a chicas Solo chicas Yo he prometido Un workshop Si las chicas Llenasen el auditorio Y me mandasen la foto Entonces Me han mandado la foto Yo tengo ahora que cumplir Mi promesa De ir a Natal Para dar El workshop Para las chicas Hay también Universidades del Brasil Utilizando Los videos Para enseñar programación Para sus alumnos Los videos La mayor universidad La mayor universidad Brasileña La universidad De San Pablo Tiene Un mil Un número Muy grande Engenheiros Todo año Que entro Están utilizando La plataforma Para enseñar programación Con Python Para esas personas Entonces No es solo Un número Grande 23 mil Hay muchas universidades Utilizando Los videos Los ejercicios Las tarefas Para los cursos Presenciales Dezenas Y dezenas De universidades Están aprovechando Porque La idea Del MOOC Es Como Del software Libre MOOC Es Massive Open Online Curse Todo el material Es Creative Comments Shared Alike Cualquier Profesor Puede Pegar Las Transparencias Los Exercicios Y No Necesita Nem Hacer Mención A Minha Persona Para Utilización En Sus Clases Infelizmente El Sistema Operativo De Los Zumbis Brasileños Es Windows Yo Soy Un Adepto De Soft Libre Uso Linux Prioritariamente Pero Yo Para Las Clases Los Videos Yo Tive Que Mudar Para Windows Infelizmente Pero Es Para Un Bien Mayor La Divugación Prioritariamente Por Facebook Todas Las Personas Le Gusta La Experiencia Del Curso El Tamaño Del Video Los Exercicios Y Hay Una Cosa Muy Buena Hay Muchas Personas De La Parte Nordeste Del País Una De Las Críticas De Los Mooks Americanos Es Que Prevelecían Personas Con Buenas Condiciones Sociales Mas Es Claro Porque Si Tienes Un Curso De Inglés En Inglés Un Indiano Que Participa Un Chino Que Participa Es Aquele Que Sabe Inglés El Que Sabe Inglés Que Tiene Más Condiciones Pero Si Tienes Un Curso En Línea En La Língua Nativa Participan Personas Con Menos Recursos En Nordeste Del País Hay Populación Muy Grande Com Pouco Recurso E Uma Coisa Muy Buena Porque Duas Semanas Atrás Lapicom Brasileia Há Sido Em Primeira Vez Em Nordeste Há Tienes Também Um Coding Dojo Para 400 Personas Online Esse Coding Dojo Utilizamos O Nitros Hangout On Air De Google Para Ser O Fiz Bus Há Sido Uma Experiência Muy Divertida Porque Es Mucha Gente 400 Personas Pero É Mejor É Mostrar El Código Alô Aqui Tenemos Un Código Básico Que Eu Empeço Que Es Escorrer O Número Entre 1 E 1000 E Tentar Adivinhar O Número Vos Sabéis Que Se Eu Tengo Um Número Entre 1 E 1000 Eu Tengo Log De 1000 Na Base Dos Possibilidades Para Acertar Certo Si Tienes Un Número Entre 1000 Qual Es El Número Que Tu Irás Escorrer Para Tentar Acertar 500 Certo Pero Una Cosa Muito Interesante Eu Acertado Na Primeira Vez Qual Es La Posibilidade De Tendemos 1 42 Sorteando 10 Números Todas Las Vezes Por Que Porque Python Es Software Libre Tu Podes Cambiar La Biblioteca Principal Random Es La Mejor Forma De Mostrar Como Software Libre Es Algo Importante Porque Los Alunos Le Gustan Hackear Hackear Una Biblioteca Então La Forma Más Interesante De Mostrar La Importancia De Tener Software Libre De Poder Cambiar El Código De Una Biblioteca Básica De Uma Forma Tan Simple É Hacer Este Tipo De Cursos Mas Não É Solo Isso Eu Ensinado Este Código Para Uma Tica De 12 Anos E E Me Dice Que Não Le Gustam Las Matemáticas E Ela Ha Desarrollado Um Código Mucho Mejor Que O Mio Aqui É Um Código Onde Esta Tica Ha Corrido Los Cem Nombres Más Populares Del Brasil E Me Ha Perguntado Como Que Coloco Esses Nombres En Uma String Basta Colocar Entre Tres Comas E La Lógica De Programación Es La Misma Esto É Un Código Que No É Hecho Eu Una Tica De 12 Anos Ha Conseguido Adaptar La Lógica Del Primer Código E Ha Hecho Este Código Donde Tu Podes Hacer El Mes Un Juego Adivinhando Un Nombre De Una Chica Entre 100 Nombres Isto É Fantástico Porque Quando Tu Estás Enseñando E Dices Que Es Un Código De Una Niña De 12 Anos As Personas Se Quedam Muy Impressionadas Porque Es Poder De Python Otro Código De Una Niña Otra Niña De 12 Anos La Criptografia De César Tino Uau Quando Eu Enseñado La Criptografia De César Para Uma Outra Chica De 12 Anos Ela Ha Descoberto Que Tu Podes Usar Unicode Então Ela Ha Descoberto Que Somando 30 Mil Tu Caes En La Faixa Del Tino Isso Espetacular Porque Eu He Aprendido A Programar Com Linguagem C Que Tiene Una Restricción Con La Tabela ASCII De 256 Caracteres En Tino Tu Podes Tener Caracteres Que São Fora De La Limitação De La Linguagem C Bueno Brujaria Vamos Uno dos Conceptos Más Difíciles De Enseñar Es El Concepto De Orientação Objetos Se Hacer A Mais B Uau Que Acontecido Cuál Es Es La Brujaria Eu He Cambiado La Clase Inti Eu He Che Una Clase Inti 42 Que Tiene Tudo Que La Clase Inti Tiene Pero Eu He Che Una Sobrecarga Del Dander Ad Y Una Sobrecarga Del Dander STR Porque El Mas Es Un Azúcar Sintático Porque Tu Debajo Del Opano Tu Llamas El Método Dander Ad Y La Cosa Más Impresionante Más Increíble Es Como Los Ojos De Los Alunos Brillan Cuando Tu Haces Bruxaria De La Buena Una De Las Cosas Que Es Aburrida En Cursos Introdutórios Es Fibonacci Fatorial Fibonacci De 666 Es Un Número Mucho Grande Pero Es 42 En Mi Curso Fatorial De 666 Es Un Número Muito Grande Pero Es 42 Y Mi Curso También Las Personas Se Quedan Muy Interesadas En Aprender Conceptos Avanzados Como Metaprogramación Donde Tú Mudas Cambias El La Función Recursiva Que Es Mala Normalmente Yo 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 Iré Acesar Facebook Iré Pegar Dados De Mi Perfil Y Tentar Imprimir Un Campo Ultimate Answer Que No Existe En Mi Perfil Pero Acesando Tu Sabes Que La Resposta Última Es 42 Porque Tu Podes Fazer Una Sobrecarga De Dunder Missing Para Poder Hacer Su Clase Divertida Facebook Tiene Un Hackathon Todo Ano En Brasil Uno De Los Desafíos De Ano Pasado Dado Dos Interos NK Gerar Todos Los Binarios Entre 0 E 2 Elevado A N Y Ordenar Estos Binarios En Orden Descendente De Acordo Con Número De Unos Que Existen En La Notación Binária En Python Mis Alunos Han Conseguido En 15 Minutos Hacer El Desafío Para Poder Participar Del Facebook Hackathon Porque Es Muy Fácil Tu Generar Los Binarios Hay Una Función Pronta Tu Sorteas Por Una Clave Que Es Conta El Número De Unos Y Tu Ganhas La Posibilidad De Participar Del Hackathon De Facebook Y Lo Lo Mejor Que Le Gusta Mucho A Mis Alunos Es Que No So Consiguen Hacer El Desafío Pero Les Sobra Tiempo Y Sobrando Tiempo Consiguen Hacer La Mesma Solución En Una Línea Porque Tu Podes Hacer Una Lista Comprehension Para Gerar Los Binarios Tu Tienes Una Lâmbida Para Contar Los Unos Y Tu Coges El Caesimo Elemento Para Para Un Aluno Hacer En Una Línea El Desafío De Hackathon De Facebook Es El Cielo Quick Sort Es Algo Que Enseñamos En Estrutura De Dados Muy Problemático Porque Las Personas No Entend El Deslocamiento De Menores Y Maiores Pero Tu No Necesitas Aprender Haskell Para Hacer Un Quick Sort Funcional Utilizando Lista Comprehension Tu Podes Hacer Los Maiores Los Menores Y Hacer Recursivamente El Proceso Para Tener La Lista Ordenada De Zera Tenoque Es Muy Bello Porque Tu Podes Pasar Los Conceptos Sen Se Detener En La Sintaxi De La Linguaje Tu Podes Hacer Também Interface Gui Facilmente Los Alunos Le Gusto Hacer Un Clock Yo Hago Propositalmente Para Saber Quanto Tempo Me Resta De La Chala Las Personas Tambén Le Gustan Aprender Orientación Objetos Yo Estoy Percorrendo Toda Todo Mi Diretório Para Procurar Arquivos De Audio Yo Irei Hacer Un Mixador Y La Ventaja De Python Todos Mis Exemplos Caben En Una Firmina Tú No Tienes Que Hacer Dos Tres Cuatro Slides Para Mostrar Los Exemplos Para Un Profesor Es Demás Es Muy Bueno Es Un Estoy Acesando La El Sitio De La Copa Del Mundo Yo Consigo Pegar Online Todos Los Resultados De La Copa Es Un Tema Un Poco Delicado Pero Tú Tienes Todas Las Informaciones Del Juego Fatídico Con La Persona Que Ha Hecho El Gol Cuando Que Ha Sido Substituido Cartón Amarelo Todo Todo Esto Con Seis Linhas De Python Para El Aluno Interesa Hacer Exercicios En Su Contexto Los Bajar Bajar Fotos De Facebook De Las Personas Tú Tienes Una Página Un Sitio Donde Tú Podes Hacer Testes Hay Un Token Que Tú Podes Pegar Emprestado Ese Token Tiene Una Duración De Una Hora Y Yo Poso Hacer Otras Cosas Além De Los Testes Como Por Exemplo Bajar Todas Las Fotos De Mis Amigos Estoy Acesando El Facebook Estoy Pegando La Lista De Cinco Mil Personas Que La Lista De Mis Amigos Estoy Bajando La Foto De Cada Un En Formato JPEG Estas Son Las Personas Que Están Bajando Para Un Aluno Hackear Facebook Es Mucho Interesante Les Interesa Mucho Esta Historia De Hackear Facebook Tú No Solamente Podes Bajar Las Fotos Como Tú Podes También Ver Lo Que Hablan De La Presidente Kirchner Entonces Yo Voy Consultar El Facebook Para Ver Todo Que Están Hablando De La Presidente De Nación Argentina Hablan Bastante Cosas Vamos Ver Algunas Cosas Interesantes Orgulho Tener De Presidente Cristina Cristina Olha No Solo Cosas Negativas Sabias Que Una Foto Contra La Discriminação Que Incorpora Los Aspectos Estaban Regulados Néstor Kirchner Cristina Kirchner La Atividad Então Tu Podes Hacer Análise De Sentimentos Correndo Las Informaciones De Redes Sociales Con Mucho Poco Compacto Tu Podes Também Con Un Arquivo Para Los Alunos Isto Es Impressionante Es Increíble Levantar Un Servidor De Aplicación E Con Un Arquivo Levantar Una Página Web Con Bottle Para Quem Aprende Desarrollo Web Con O Outras Linguagens Isto É Increíble Pero Lo Mejor Está Acabando O Me Tempo Estos Todos São Códigos Que Eu Utilizado Em Curso É Possível Também Tu Acessar As Elecciones Nacionales Do Brasil Isso É Uma Cosa Que É Contexto Brasileño E Lo Último Todos Os Chicos Les Gusta Hacer Juegos Então Uma De As Co Que É Muito Boa Com Python É Poder Hacer Juegos Utilizando Solamente O Navegador Não Tengo Nada Instalado Isto É Um Juego Juego Que Tu Aprendes A Hacer Em Coursera E Termina Minha Demonstración Vamos Para Las Consideraciones Finales Este É Onde Estão As Firminas Bit Dot Li Python For Zombies É Fácil Se Tu Queres Pegar El Código Todo El Código Está En GitHub Para Tu Copiar Eu He He A Aplicación Android Para Poder Saber El Nombre De Mis Alunos Es Muy Importante Para Un Profesor Recordar El Nombre De Sus Alunos Entonces Las Fotos Que He Bajado Tengo En Mi Mobile Cuando Tu Queres Saber El Nombre De Una Persona Tu Tuk Tuk En La Foto Y Tu Sabes El Nombre Es Muy Útil Resumindo Graças Al Curso Eu He Dado 26 Chalas Presenciales 14 Talheres He Visitado 7 Python Conference Este Ano Y Graças A Dios Tengo Amigos Por Todo El Mundo Python Es Mi Desculpa Para Tener Amigos Por El Mundo Para Mi Universidad Utilizamos Aulas Invertidas Los Chicos Le Queda Más Tempo Para Poder Hacer Exercicios Y Coding Dojos Asisten Los Videos Para Pegar La Teoría Si El Aluno No Ha Conseguido La Nota Mínima Puede Estudar En Las Vacaciones Para Después Hacer La Prova En Inicio Hay Muchas Universidades Utilizando El Material Del Curso Que Es Creative Commons Para Poder Enseñar Sus Alunos A Programación Tenemos Yo He Ido A Todos Estados Para PyDays PyDays Un Número De PyDays Ha Sido Uns 15 20 PyDays Ao Longo Del País Estamos Haciendo Ahora Una Migración Para La Plataforma Open EdX Mi Recado Final Faça Las Cosas Don't Think Too Much Just Do It Caminante No Hay Caminho Se Hace Camino El Andar Gracias Hay Hay un Tempo Para Preguntas Curiosidades Diga Si Si Desarrollado En Python Django Si Si Porque Nosotros Tenemos Un Problem Porque Es Nuestro Código Es Un Código Simple Ha Sido Un Fork De Un Projeto De GitHub Llamado Simple MOOC Pero EdEx Ha Abierto Recentemente El Código En GitHub Para Nosotros Es Mejor Pegar Un Código Maduro Como Open EdEx Porque Tiene Más Personas Desarrollando Encima Dele Si Yo He 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 But Hay Un Problem Porque No Les Gust A Un Porteño Por E E Un Brasilenio Que Estas Hablando Em Castellano Entonces Yo Penso Que Es Melhor Alguno De La Comunidad De Argentina Que Aproveite La Didática Delos Exercicios Vera Como Son La porque es una didática muy divertida domingo yo irei estar por la mañana con Mariano Rengert para tratar de este asunto, porque él no ha conseguido venir a la PICOM argentina pero es una preocupación poder pasar este tipo de estrategia de divulgación de la comunidad para la lengua española Hay, muy buena la pregunta, en Brasil hay dos personas de la Fundación Lehman tratando de pegar el Python su código fonte para hacer una traducción de las keywords para portugués esto es importante para niños, porque lo adulto no es difícil entender if, else pero los niños es difícil entonces hay dos personas en la Fundación Lehman que están traduziendo las keywords de Python para tener un fork de Python con lenguaje en portugués para niños Yo he dado talleres en dos horas tú consigues enseñar a las personas a hackear porque tú das una cuestión de motivación cuando tú dices vamos a hackear el Facebook para bajar fotos todos se quedan muy atentos y enseñar la idea de diccionario es muy fácil cuando las personas tienen esa motivación extra después las personas entenderán las peculiaridades del diccionario las peculiaridades del comando la mayoría de las personas que han aparecido en mis talleres son personas que ya saben alguna otra lenguaje entonces es muy fácil dos horas pero el curso ha sido hecho tradicional para que una persona que no es de computación aprenda la condicional la variable la declaración entonces es un curso de 80 horas entonces la persona va a hacer desde el inicio el curso Python for Zombies tiene que tener una dedicación de unas 80 horas que es un curso tradicional de la facultad un curso de introducción a computación sí hay una todos los ejercicios tienen testes embutidos de la facultad y 20 Tú tienes los ejercicios Y tienes testes El alumno sabe si ha acertado o no Los exámenes Nosotros obfuscamos los testes Y damos una nota Si el alumno consegue 60% de los ejercicios Consegue los certificados Pero hay desafíos también Una de las pruebas es la prueba de Google Developer Day de 2011 Que es una prueba difícil Y la otra es Hackathon de Facebook Entonces para nosotros La mayoría de las personas Quieren apenas aprender Pero queremos Mantener los que Saben programar Entonces la idea de los Desafíos de la certificación Es para saber cuántas personas Terían capacidad de entrar en Hackathon de Facebook Y Google Developer Day Y ha sido muy grande la percentagem 9% Porque si tú pegas de 20.000 9% Son miles de personas Miles de personas que han aprendido Python a punto de conseguir entrar en Hackathon de Facebook Y la prueba de Google Developer Day Es increíble Hay alumnos Que Ops Se ha un código Ruby Voy a aproveitar para mostrar a algunos alumnos Porque los alumnos Mi inbox Todo día Tiene 20, 30, 40 millones Y las personas se quedan agradecidas Y hay Ahora la internet está Muy Pero una de las formas de medir El número Tenemos Analytics Entonces Corremos todos Los Acessos Tu sabes Quanto tiempo Cada persona Se queda En un video Se ha acelerado Se no ha acelerado Quantas personas Hão respondido Certamente El ejercicio 43 Quantas personas Conseguiram Ligar Até el fin Y El próximo Paso Es conseguir Analizar Toda esta Quantidad De dados Porque son Muchos Dados Una otra métrica La cantidad De personas Que consegue La certificación Que es 9% Que es Mayor Do que Coursera Y EDX Y una otra métrica Más subjetiva Las personas Que mandan Mergames Agradeciendo Y Diciendo Que lo que Están Haciendo Hay un Tico De 16 Años Que ha hecho Un Framework Para Pentest Para Exploits Que está En Dublín Ahora Y ha aprendido Programación Compacto Hay una Tica De 16 Años Que ahora Ha hecho Un sitio Que es una Startup Solo Que está Esperando Para Entrar En la Facultad Para Poder Desarrollar Con Más Calma Es Increíble También La foto De Paileres Que Que ayer En un Evento Tu Tiene 300 Chicas De una Sola Vez O Un Evento Como Ruby Que es Un Evento Ruby Python Que es Un Evento De Desarrolladores Pela Primera Vez En la Historia Del Brasil Un Terzo De Participantes Es Mujer Tradicionalmente En los Eventos De Desarrolladores Brasileños Hay 5% 3% 2% De Mujeres Então Essas São As Métricas Que Me Quedam Me Quedo Muy Feliz Gracias Yo he Dejado Mis Tarjetas En la Frente Si Vos Outras Quereis Podéis Correr Para Perguntar Particularmente Diga Sim Eu Trabalho Com Software Livre Incluso Una Coisa Muy Buena Yo Do Exemplos Para Los Alunos Dicendo Yo Tengo Este Drone Es Un Quadricóptero No Funciona En Windows Pero En Linux Funciona En La Primera Vez Entonces Es 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 Muy Importante Tu Poder Dar Exemplos De Cosas Atrativas Que Funcionan En Linux Pero Que No Funcionan En Windows Eso Es Muy Didático Porque La Persona Quere Controlar Su Quadricóptero Con Python Y Instala Linux Para Poder Controlar O Quadricóptero Sabe Que Porque Es Una Finalidad Gracias